Nuevamente se presentó un accidente de tránsito en el que se vio involucrada una ambulancia. El vehículo que fue despachado desde el Centro de Atención de Emergencias Médicas iba a atender un choque. Según la comunidad, el conductor de la ambulancia intentó huir del lugar. En video quedó registrado el momento en el que el conductor de esta ambulancia es retenido por la comunidad, luego que presuntamente el hombre intentó huir del lugar tras haber atropellado a un motociclista. La ambulancia se dirige a atender el caso y desafortunadamente hubo una colisión con una motocicleta que generó una lesión hasta el momento, no tan grave en un motociclista. El accidente se presentó en el barrio San Judo, cerca de la carrera 42 con 23. La ambulancia había sido asignada para atender otro accidente de tránsito que se había presentado. Un traumatismo de tejidos blandos y estamos en investigación, en ese momento está el paciente en Clínica Colombia, se le están haciendo los análisis radiológicos. En lo que va de enero se han presentado ya dos incidentes en los que se han visto involucradas ambulancias. El otro caso sí fue un exceso de velocidad de una ambulancia, se hizo los respectivos informes y se le mandó todo a la Secretaría de Tránsito en este caso. El motociclista que resultó afectado se encuentra bajo observación y se espera que sea dado de alta cuando se descarten fracturas de miembros inferiores.